La verdad es que seguimos sin noticias, sin saber nada de nada y ya te digo, esperamos que la justicia nos hable, nos diga un algo, que ya está bien. Yo lo que voy a hacer es un llamado porque los dos hombres que vinieron a mi casa, el tal Ramón, Ariel Besugo y Cristóbal, esos vinieron a mi casa a las 5 de la mañana diciendo que lo habían llamado mi hermano supuestamente a las 4 de la tarde que estaba herido. Entonces esas dos personas yo creo que saben más de lo que están hablando y son 4 meses y esas dos personas siguen en la calle. Entonces yo veo una injusticia que en 4 meses no nos digan nada ni tengamos noticias ninguna y que esas dos personas estén en sus casas tan a gusto. En los periódicos, en los diarios, está saliendo que es un ajuste de cuenta y nosotros estamos doloridos porque no es un ajuste de cuenta. Yo no sé quién habrá sacado eso. Yo creo que esto, yo no sé quién lo ha sacado, es para taparse la espalda porque un ajuste de cuenta mi hermano no tenía nada ni a nadie para decir que es un ajuste de cuenta. Mi hermano sí es verdad que llevaba un año y medio que no salía al mercado porque vino a la ruina, su casa la tiene hipotecada, pero un ajuste de cuenta, estamos muy doloridos todo lo que sale en los diarios. Salen cosas que no son reales. Esto de lo que estamos viviendo es una agonía lenta porque no es lo mismo verlo que lo sufres, porque te da lástima. Yo vi el caso de Marta del Castillo, la chiquilla esta de Marilú y te pone, lo sienta y te duele, pero el vivirlo no es como el verlo. Y lo que estamos viviendo nosotros es una agonía lenta y que no nos den noticias y saber que esos dos hombres están en la calle, lo veo de verdad. Somos gitanos, pero somos ciudadanos españoles. Porque dentro de los gitanos hay tanto buenos como malos, igual que los castellanos. O todos los castellanos son buenos, ¿no? Somos gitanos y por ser gitanos, ¿qué pasa? Nos conocemos nuestros derechos. Y yo creo que aquí no están moviéndose como deberían de moverse, porque el caso de Marta del Castillo hace cuatro años y todavía están investigando con georradar, con un montón de cosas. Y mi abogado lo ha pedido y no se lo han concedido. ¿Por qué? ¿Por el hecho de ser gitano? ¿No están buscando ahora mismo? Nos dicen, entre comillas, supuestamente que sí. Nosotros no lo creemos. Son cuatro meses y que no encuentre nada, no lo creemos. Ni prueba, ni rato, ni nada de nada. Y ya está bien. Si el abogado le dice una prueba y el juez se lo niega, ¿por qué? ¿Por qué se lo niega? Entonces, ¿cuántos casos pasan y todos los jueces le permiten hacer las pruebas para investigar, para averiguar? ¿Por qué? Somos humanos. Entonces, si fuera castellano sí conceden los georradar y todo, ¿por qué ser gitano no lo conceden? ¿Qué estamos viviendo todavía? ¿En qué siglo vivimos? Vamos a hacer un recorrido pacífico, desde luego como los anteriores, porque nosotros lo que reclamamos es justicia, no queremos otra cosa, es justicia. Bueno, esto no ha sido una desaparición, ha sido un rastro que han hecho con premitación y alevosía. A las cuatro de la tarde están en unos contenedores, en plena siesta. Estos dos señores se llevaron a mi hijo y dicen que la cadena de las parras, carretera de las parras en Anduja, que iban detrás, mi hijo iba adelante con otro coche, un señor de Anduja, un tal José que tengo aquí los nombres. Y que aceleró el coche y desapareció. Dicen que tenía alas, las puertas. No, que por aquellos carriles, aquellos carriles no corren ni la policía, ni la Guardia Civil con todos los coches de todo terreno. Esto ha sido un rastro, no una desaparición. Estoy en contacto con el ministro de Justicia, estoy en contacto con la ministra también del Medio Ambiente, estoy en contacto con todo. Hasta con don Díaz Soledad Becerri, que es la defensora del pueblo de España. Esto ha sido un rastro. Y lo que no es derecho en España es que en un país como estamos, que estén todos los culpables, que saben el caso, que estén en libertad, con cargo. Eso no hay derecho. Se lo digo a la justicia, se lo digo a la policía, se lo digo a la Guardia Civil, a todo el mundo. No es derecho que estos señores estén riendo de la justicia, más que nada del Poder Judicial. Ahora mismo no, lo pusieron a todos en libertad, con cargo. No hay derecho a eso. Somos humanos y es la vida de los hombres. Queremos justicia. ¡Queremos justicia! ¡Policía, campeona, trabajen ya!